¿Qué es la historia de Medellín? Yo nunca había visto un mural de estos en 20 años. Yo creo que aquí está representado mucho, o sea, los momentos más históricos del Medellín están representados acá. Qué alegría que hay en Medellín, que juega el robojó en nuestra casa. Empezamos con Germán Ezequiel Cano, que fue el primer dibujo que se hizo. El primer día se utilizaron cinco obras. Lo utilicé con un aerógrafo de gravedad sencillo, de doble acción. Ese es el aerógrafo del GADIC, como les mostré en los envíos, que era uno grande. Empezamos con puro detalle. Para nosotros esto ha sido algo histórico, y así se hizo llamar el mural, el mural histórico del Medellín. Y cada uno de los protagonistas, y quiero agradecerles en estos momentos, digamos que los mensajes que nos han enviado. Esta locura llamada Medellín está plasmada en este momento en este mural. ¿Cómo nace la idea? Pues cuestiones de amigos, de sentarse, de tomarse una cerveza. Pronto el que vive en este apartamento nos dice, hey, yo quiero hacer algo, digámosle al país que venga, que queremos poner a Germán Cano acá en esta pared. Y dijimos, ah, no, listo, hágale, hagamos el contacto. Te vivimos con el papá de los pollitos. El 27 de junio, ¿cierto? Se subió la foto, se creó una expectativa. La gente se enganchó demasiado con el mural. Pero ya no había equilibrio visual, quedaba un espacio en blanco para que haya que meter a uno de los ídolos del equipo, que es Mauricio Molina. Como lo dijo Zuleta ahorita, no haciendo con el número uno hacia el cielo, sino con los tres dedos. Ahí está el destello, ¿cierto? Ahí hay un equilibrio visual, ahí hay una línea de horizonte, ahí está el césped. Luego se siguió en un mural encima, con el de Choro y Alba, empezando la Copa. Creo que fue la última Copa a Mustang, ¿cierto? Hemos visto mensajes de Rafa Castillo. Rafa Castillo, pues, hasta entiendo dónde está el país y se le mandaron imágenes. Entonces, dio un agradecimiento muy grande, un amor tremendo por esta institución, por lo que representó ese. Esa celebración y ese gol en su momento, en aquel 27. Ese gol que se le hace a Super Mario. Entonces, él dice eso. Por ahí también Ricardo Calle nos ha escrito, muy contento. Dice que es un honor para él estar plasmado en un mural. Y es algo muy, a ver, yo creo, el resumen de todo esto, porque Germán Cano, Choto, Choto nos dice, we puta Medellín, aguante rojo, carajo. Eso es, we puta historia, que we puta mural. Se terminó el mural, se quedó la expectativa. Ya la gente pensó, cuando subimos la foto, que estábamos todos acá parchados, toda la cosa. Ya la gente pensó, ah, les comí bonito el mural. Yo no señor, es que abajo hay un pedazo de blanco y todavía hace falta. Pero, en este puesto, el de Choto, iba Don Javier. Pero Don Javier no se podía dejar tan abajo, porque la imagen de él, todas las imágenes que hemos visto de Don Javier, no hay imágenes nítidas que él tenía un trofeo o algo. Es muy sencilla la imagen. Es más, esta tenía el fondo del escudo, recién cuando cogió el Medellín. Entonces, empezamos a ver las imágenes en pasto y aquí aparece el finado Robin Muñoz atrás, aquí aparece Mamolina. Entonces, yo recorté la imagen, la proyectamos y nos cazó perfecto. Y en son de unas cervezas, estábamos, nos relajamos. Después de haber terminado Germán Cano, dos días acá, y dijimos, no, pues, es que el mural queda como muy… O sea, todavía hay espacio que podemos aprovechar. Y se nos da la idea aquí, con Alejandro, con Andrés, ¿cierto? Con el Pavi, de decir, no, venga, entonces, venga, miremos historia del Medellín, venga, miremos los últimos 20 años, qué podemos ir planando. Y empezamos de izquierda a derecha. Entonces, se creó a Rafa Castillo, celebrando el gol con la Pino, debajo de Neida. Entonces, ya que hay una historia, un pedazo de la historia, ¿cierto? Se seguía hacia este lado, donde está el Choto, que a la gente le gustó mucho el efecto del balón, del trofeo, que cómo lo hice, toda la cosa. Cada color es una capa, entonces voy aplicando los azules donde es, los blancos donde es, los rojos donde son, y cada cosa va poniendo forma. Luego terminé con David, para terminar todo el equilibrio visual. Lo que más me gustó del dibujo de David, es que es un efecto de barrido. El balón, se sabe que es el golpe de esa época, por los colores. Pero si vos te acercas, son puras manchas. Si vos te alejas, hay un movimiento en el balón. Lo que son David, Mau, Ricardo, La Piña y Rafa, son efecto pixel. Ahí no hay plano de detalle. Si usted se acerca, no hay sino manchas. Pero si usted se aleja, eso ya coge la forma y se ve qué jugador es. Porque la foto de esa época, la que descargamos, no tenía muy buena resolución, no había tanta tecnología en esa época. De pronto, sí, uno puede representar una barra, como es la barra del decano en la zona oriental. Pero estamos dispuestos a que, con tiempo y de forma organizada, poder planear de que la gente venga. Obviamente, pues con la disponición de Alejandro, que ven y se tome fotos acá, que disfruten este mural. Bueno, entonces, ese es como el resumen. Bueno, y lo repito, muchas gracias a toda la hinchada que nos ha seguido, nos envió haciendo este mural. Y aguantame decir. ¿Qué se hizo acá con Ricardo? Es el diferente de todos, porque mira que tiene la camisa que dice el poderoso. Que son detalles, son detalles muy mínimos, pero que a la hinchada le llegan. Esto ya tenía las cinco estrellas y todo el detalle. Ya con el mural ya terminado, Hubo momentos que ya la gente empezó, como nos comentó ahorita Zuleta, que... Ay, ¿por qué no a Marrudo? Ay, ¿por qué no a este? Ay, ¿por qué no a este? A mi gusto, yo hubiera metido al Conejo o al Finado Roby Muñoz. ¿El Finado por qué? Porque fue el primero que metió el gol contra Pasto. Y fue el que nos dio la senda para quitar esa sal. Y con el Conejo, pues por había razones fue. O sea, a la final del 2004, ver que le puso el pasebol a la piña. Esto fue una cosa de locos. Ya lo de las estrellas, un accesorio que se quiso meter para que tuviera ya más equilibrio visual. Y ya la obra en sí se empieza a leer. Desde este ángulo hacia arriba. Porque tiene una direccionalidad. Para aprovechar que el techo va en inclinación. Esa es toda la explicación del mural muchachos. Aguante poderoso.